Bien, buenos días. Vamos a revisar la anatomía general del sistema reproductor femenino en una visión general, punto de vista morfológico. Bien, vamos a iniciar con los genitales externos. Miraremos unos aspectos generales del periné y luego estudiaremos los órganos reproductivos como el útero y la vagina. Empezamos con esta imagen que nos muestra lo que se conoce con el nombre del pudendo, el pudendo femenino y el pudendo masculino. Notamos como el pudendo femenino, el vello púbico o vello del pudendo, generalmente tiene una forma triangular, triangular. Mientras que en el hombre su forma es irregular. El reconocimiento de la forma del vello púbico es importante porque en algunas alteraciones o síndromes genéticos se produce una distorsión de la distribución del vello púbico. Entonces, nosotros ubicamos aquí, esta diapositiva estaba mostrando lo que se llama, lo que conocemos como el periné. Y vamos a reconocer en esta zona, lo que conocemos con el nombre de el triángulo urogenital, urogenital delimitado por la sínfisis púbica y las tuberosidades isquiáticas, donde vamos a reconocer los genitales externos y el triángulo urogenital donde encontramos el ano. Entonces, en los genitales externos vamos a reconocer los labios mayores de la vulva, los labios mayores, los labios mayores, el introito vaginal, la uretra y en la parte superior el clíctoris. Aquí está mostrando la ubicación, la abertura de las glándulas parauretrales que vamos a ver paulatinamente. Entonces, aquí ubicamos el periné femenino, como hemos mencionado. Entonces, ubicamos el triángulo urogenital, triángulo urogenital, donde reconocemos el vello púbico, los labios mayores, los labios menores, el clíctoris, el orificio externo de la uretra y el introito vaginal. Y ubicamos el triángulo anal que contiene el ano. En esta imagen nos está mostrando la posición del centro tendinoso del periné o cuerpo perineal que se ubica en esta zona entre el orificio de la vagina y el orificio anal. Esta zona del periné, aparte de los genitales externos que ya hemos mencionado, el triángulo urogenital incluye un componente muscular en su capa más profunda y vemos el músculo isquio cavernoso, músculo isquio cavernoso y el músculo bulbo espongioso que cubre el cuerpo vestibular o el bulbo del vestíbulo. Y aquí se alcanzan a apreciar las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini. Acá en el triángulo anal alcanzamos a ver desde abajo el esfínter del ano y el músculo elevador del ano que forma el techo de esta región. A nivel de los genitales externos reconocemos en primera instancia que hay una amplia variabilidad en ellos, en las mujeres. Entonces vemos los labios mayores, los labios mayores, los labios menores, labios menores, el vestíbulo que es esta región que se encuentra por dentro de los labios menores, el introito vaginal, el orificio externo de la ureta y hacia la parte superior, hacia la parte superior vamos a ubicar el clíptores. En ese clíptores vamos a reconocer el glande, el glande, el frenillo y el prepucio del clíptores. Prepucio del clíptores. El clíptores es un órgano muy variable en tamaño y contiene numerosas terminaciones que hacen que esta zona sea especialmente sensible en las mujeres. Entonces acá a nivel del introito vaginal vemos como en una mujer que ha tenido relaciones sexuales o que ha tenido hijos, queda apenas un remanente de la membrana que cubre la vagina que es el imen. el imen y en esta fotografía podemos ver el orificio externo de la ureta y a un lado de ese orificio vamos a mirar, vamos a reconocer el orificio o apertura de las glándulas parauretrales. ¿Sí? Que son glándulas que producen una secreción de aspecto viscoso que algunos la han relacionado con el equivalente al semen. Aquí en la parte del vestíbulo también se puede apreciar el orificio o desembocadura de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini que visualizamos acá. Ya las habíamos acá. Ya las habíamos mencionado y estas glándulas en algunas ocasiones los conductos se obstruyen y producen una inflamación que es bastante dolorosa en las mujeres. ¿Sí? Acá vemos el clíctoris. ¿Sí? Entonces reconocemos el cuerpo del clíctoris y las cruces del clíctoris. ¿Sí? Cruces del clíctoris. Entonces acá se aprecia mejor se aprecia mejor el clíctoris glande el cuerpo y las cruces cruz derecha y cruz izquierda. recordemos que el tamaño es variable y la posición también puede variar en las mujeres. Unas mujeres lo pueden tener en una posición más alta otros en una posición más baja y eso puede influenciar la respuesta sexual de la mujer dependiendo pues particularmente con las posiciones que se adoptan durante el sexo. Entonces aquí vemos el bulbo del vestíbulo cuerpo vestibular que ya mencionamos está cubierto por el músculo bulbo esponjoso y la ubicación de las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini. Aquí ya se ha hecho una disesión más profunda del periné donde vemos el clíptoris ligamento suspensorio del clíptoris las cruces del clíptoris el cuerpo vestibular y la glándula de Bartolini vestibular mayor o glándula de Bartolini. Acá se puede apreciar en mayor medida el glándula del clíptoris y el prepucio que lo cubre de una manera similar a como ocurre en el hombre. Si el clíptoris es en su morfología es muy parecido al pene básicamente es un pene en miniatura en pequeño tamaño entonces nos muestra como si hacemos un corte del clíptoris observamos que presentan un tejido esponjoso que es el cuerpo cavernoso o análogo u homólogo del cuerpo cavernoso del pene desde el punto de vista anatómico y embriológico el clíptoris podemos asemejarlo con el pene del hombre con el pene del hombre ya acá nuevamente vemos el cuerpo vestibular o vestibular de la vagina cubierto por el músculo bulbo esponjoso bulbo esponjoso y hacia los lados los músculos isquio cavernosos que básicamente en la mujer tienen que ver con mecanismos de la en la excitación sexual favorecen la erección del clítoris que se ponga turgente a nivel del periné reconocemos el músculo transverso superficial del periné transverso superficial del periné que acá también lo vemos en esta parte y no lo hemos mencionado bueno un elemento de los genitales externos que vale la pena tener presente es el ímen el ímen es una membrana que recubre el introito vaginal ¿sí? aquí están los labios menores el orificio de la uretra y el clítoris que ya hemos descrito entonces el ímen tiene diferentes formas entonces podemos tener un ímen anular que tiene esta forma ovalada un ímen sectado o tabicado dividido por un tabique un ímen cribiforme con numerosas perforaciones y este es el ímen de una mujer que ya ha tenido hijos donde prácticamente quedan apenas vestigios de esta membrana el ímen es importante en los primeros años de vida en los primeros años de vida porque protege protege a la niña de que el la materia fecal ¿sí? vaya a la vagina y se genere un una infección que se extienda a los genitales de la bebé entonces en los primeros años es un elemento protector protector en el sistema reproductor femenino el otro elemento que hay que tener presente cuando hablamos del sistema reproductor femenino es que existen diferencias entre la pelvis femenina y la pelvis masculina la pelvis femenina es más ancha más amplia en el hombre es más alargada en sentido vertical el orificio de entrada a la pelvis la parte el orificio de entrada a la pelvis a la pelvis inferior es ovalado en la mujer y en el hombre tiene forma de corazón entonces la parte de acá relacionada con las símpices públicas es más ancha en la mujer que en el hombre esas son las diferencias que podemos destacar destacar en la mujer y obviamente el reconocer que la cavidad pélvica en ella es mayor para poder alojar al bebé y para permitir particularmente para permitir la salida del bebé durante el parto en ginecología hay algunos diámetros de la pelvis que son importantes como un elemento de diagnóstico para mirar las condiciones en que está una mujer para poder dar a luz para poder tener un parto normal entonces hay una serie de diámetros entonces tenemos el diámetro conjugado que se extiende entre el promontorio y la símpisis pública este diámetro tiene aproximadamente 11 centímetros el diámetro transverso diámetro transverso que se extiende acá entre las tuberosidades isquiáticas por debajo y tiene aproximadamente 13 centímetros el diámetro conjugado que se extiende entre la articulación parte inferior de la articulación sacroiliaca y la espina isquiática y si miramos a la pelvis desde abajo vamos a mirar el diámetro anteroposterior que se mide desde la símpisis pública hasta el extremo inferior del coxis entonces todos estos diámetros son importantes para valorar el estado de la mujer y en qué condiciones está para tener un parto bueno en el periné ya hemos mencionado que en el triángulo urogenital encontramos los genitales externos ¿sí? y hay una serie de músculos entonces el músculo isquio cavernoso tanto en la mujer como en el hombre el músculo vulvo esponjoso igual en la mujer y en el hombre que en el hombre cubren el cuerpo esponjoso en la mujer cubren el cuerpo vestibular y en la parte posterior en el triángulo anal vamos a encontrar el músculo elevador del ano que forma el techo de esta región y alcanzamos a visualizar en esta imagen el músculo pubococcygeo y el músculo iliococcygeo nuevamente vemos acá esos músculos que corresponden al elevador del ano y vemos recordamos la ubicación del cuerpo perineal aquí entre la introito vaginal y el orificio anal un elemento importante del diafrasma pélvico bueno la inervación del periné está dada principalmente por ramas del nervio pudento es el nervio pudendo después de discurrir por la fosa esquio rectar y pasar profundo al ligamento sacro tuberoso da ramas motoras para el elevador del ano y para el esfínter externo del ano y va a inervar los músculos transverso superficial del periné isquio cavernoso y bulbo esponjoso y cabe destacar dentro de esas ramas da un ramo que discurre en el espacio perineal profundo y se dirige hacia el clítoris que es el nervio dorsal del clítoris entonces como hemos mencionado en esta zona hay numerosas terminaciones sensitivas que hacen que sea una parte muy sensible en la mujer durante la excitación sexual las arterias del periné provienen de la arteria pudenda interna la pudenda interna va a irrigar las estructuras ubicadas en el triángulo anal y en el triángulo urogenital y de igual manera junto con ella pues vamos a encontrar las venas pudendas internas que van a drenar la sangre de esta región para estudiar la ubicación de los órganos del sistema reproductor masculino es pertinente iniciar con el estudio de un corte sagital corte sagital entonces en ese corte sagital nosotros podemos ver los genitales externos labios menores labios mayores el clíptor es hacia la parte superior por debajo de la síntesis pública vemos la vejiga la vejiga la uretra la uretra y por detrás de la uretra vemos la vagina vemos la vagina la vagina tiene una pared anterior que se relaciona con la vejiga tiene una pared posterior que se relaciona con el recto y va a terminar a nivel del cuello del útero por medio de los fornis fornis vaginal anterior y fornis vaginal posterior que es mucho más profundo en el útero reconocemos el fondo el cuerpo cuerpo el cuerpo el ixmo que es este estrechamiento y el cuello del útero donde termina la vagina el útero en posición normal está inclinado hacia adelante sobre la vejiga posición que se llama anteversión el peritoneo que cubre la cavidad abdominal se repliega en las vísceras pélvicas en la cara superior de la vejiga y en la cara anterior del útero formando un espacio que se denomina el espacio vesico uterino espacio vesico uterino ese peritoneo se repliega entre la cara posterior del útero y la cara anterior del recto formando otro espacio mucho más profundo que es el espacio recto uterino o fondo de saco o saco de Douglas saco de Douglas de igual manera en la cavidad pélvica vamos a ver la tuba uterina la tuba uterina el ovario unido al útero por el ligamento tubero ovárico útero ovárico propio del ovario y vemos el ingreso a la cavidad pélvica del ligamento redondo del útero que se va a unir a la parte anterior del útero después de recorrer el canal inguinal después de recorrer el canal inguinal y emerger por entrar a la pelvis por el anillo inguinal profundo entonces a este nivel nosotros vemos que ya hemos mencionado que el diafragma pélvico y dentro de ese diafragma pélvico ubicamos el músculo transverso profundo del periné transverso profundo del periné este músculo a nivel del cual vamos a encontrar el esfínter de la uretra esfínter externo de la uretra que corresponde a las fibras más profundas del músculo transverso profundo del periné de igual manera vamos a encontrar las glándulas parauretrales o glándulas de skenitz que ya habíamos mencionado producen un líquido similar al semen que lubrican durante la excitación las glándulas vestibulares mayores que van a vertir su secreción a nivel de la vagina en la vagina vale la pena destacar que la pared anterior es más corta más corta que la pared posterior y el fornis vaginal anterior es menos profundo que el fornis vaginal posterior es mucho más profundo que de igual manera se denomina fondo de saco perdón que se denomina saco laguna seminal o saco seminal entonces durante la relación sexual el hombre deposita el semen acá a nivel del fornis posterior y luego los espermatozoides recorren el útero para llegar a la tuba uterina es de destacar que la vagina es una estructura muscular distensible en promedio tiene 8 o 9 centímetros con amplia variabilidad dependiendo de la talla y recordar que este sitio es uno de los sitios donde con mayor frecuencia se pueden dar procesos cancerígenos en la mujer y esos procesos cancerígenos están o neoplásicos están asociados a varios factores el inicio de relaciones sexuales tempranamente la promiscuidad asociada a las infecciones particularmente las que tienen que ver con el virus del papiloma humano que está claramente identificado relacionado con el cáncer de útero y que recordemos que el vector o quien lo transmite más es el hombre pero la la mujer es la que se ve afectada entonces esto nos lleva a tener presente la importancia de tener una conducta sexual sana y de tomar las medidas necesarias para protegernos durante las relaciones sexuales bueno de igual manera que vemos en esta imagen vemos se ve mejor el peritoneo parietal replegándose entre el útero y la cara anterior del útero y la vejiga y entre la cara posterior del útero y el recto acá se ve la vejiga la vagina por delante del recto y miren el diafragma pélvico los músculos del diafragma pélvico que soportan las vísceras pélvicas y que dada la posición bípeda que hemos asumido nosotros evolutivamente hace más vulnerable a las mujeres particularmente cuando se debilitan estos músculos situación que ocurre en los casos de mujeres multiparas situación que hoy en día era muy frecuente antes pero que hoy hoy en día no se ya es muy escasa porque ya el número de hijos ha disminuido notoriamente la debilidad de estos músculos puede producir un prolaxo del recto a través de la vagina o otras alteraciones bueno miramos aquí desde una vista superior el diafragma pélvico hacia la parte lateral las paredes de la clavidad pélvica la forma el músculo obturador interno y observamos desde adelante hacia atrás la sínfisis púbica la uretra la uretra la vagina y el recto y vemos el músculo elevador del ano con sus componentes púborrectal púborrectal púbocoxigio e iliocoxigio elementos importantes en el soporte acá vemos lo mismo pero vemos en un corte sagital como esos músculos se disponen alrededor de la uretra alrededor de la vagina y particularmente alrededor del recto alrededor del recto entonces ejerciendo un soporte importante de las vísceras ubicadas en esta cavidad esta imagen nos permite recordar un poco entender mejor el recorrido que hace el ligamento redondo el ligamento redondo del útero entonces ese ligamento va desde los genitales externos va a cursa por el canal inguinal ingresa el canal inguinal por el anillo inguinal superficial recorre el canal inguinal y entra a la cavidad pélvica atravesando el anillo inguinal profundo para unirse al útero en su parte superior y anterior de igual manera la imagen nos permite ver el ovario unido al útero por el ligamento propio del ovario la uretra y la vagina que ya hemos mencionado bueno aquí nuevamente nos muestra como el ligamento terete o redondo del útero se extiende desde los labios mayores desde los genitales externos recorre el canal inguinal entra por el anillo inguinal superficial sale por el anillo inguinal profundo e ingresa a la cavidad pélvica acá vemos como los vasos ováricos discurren entre el peritoneo para para ubicarse en el ligamento suspensorio del ovario que básicamente contiene a estos vasos la arteria y la vena ovárica estas son unas vistas tenemos dos vistas superiores de la cavidad pélvica femenina pues en esta imagen vemos aquí estaría la sínfisis pública la vejiga la vejiga y vemos el útero entonces vamos a vemos en el útero vemos el fondo el cuerpo el ixo y allá se evidencia el cuello ya posteriormente posteriormente a él vemos el recto el espacio recto uterino o fondo de saco o saco de duplas y vemos uno de los elementos de fijación del útero que es el ligamento útero sacro ya al lado y lado del útero vemos la tuba uterina o tronfa de falopio los ovarios unidos al útero por el ligamento propio del ovario y vemos la ubicación del ligamento redondo ligamento redondo aquí estaría el anillo inguinal profundo y vemos cómo le llega el ligamento redondo a la parte superior y anterior del útero al lado y lado del útero vamos a ver una extensión de peritoneo que se denomina el ligamento ancho o ligamento lato ligamento ancho o ligamento lato que también se refleja sobre la tuba uterina y sobre el ovario sobre el ovario en esta imagen vemos vemos mejor vemos replegado vemos el recto se ha replegado hacia arriba vemos las tubas uterinas y aquí se observa el ligamento suspensorio del ovario ligamento que contiene los vasos ovarios nuevamente visualizamos el ligamento redondo el ligamento redondo del útero cómo pasa lateralmente por el anillo guiral profundo lateralmente a los vasos epigástricos inferiores lateralmente a los vasos epigástricos inferiores pues el útero la posición normal es esta que hemos visto en anteversión en anteversión acá está la vejiga la uretra pero puede tener diferentes grados de retroversión como los que están señalados acá un grado dos grados tres grados hasta estar pues significativamente dispuesto hacia la parte posterior entonces esta es la posición normal pero puede estar en una posición de retroflexión igual acá puede estar inclinado y puede tener una curvatura acá inclinado hacia adelante pero con un pliegue o una inflexión en la unión entre el cuerpo del útero y el cuello a nivel del iso bastante pronunciada la tuba uterina entonces ya hemos visto el útero sí acá nuevamente tenemos una vista posterior del útero posterior entonces reconocemos al lado y lado los ovarios los ovarios están en una posición posterior sí unidos al útero por el ligamento propio del ovario o ligamento útero ovárico sí visualizamos los ligamentos úterosacros sí y los uréteres que discurren por el peritoneo entonces esto corresponde al ligamento lato o ancho la parte vecina al útero en ocasiones se denomina la denomina como el parametre parametre y visualizamos la tuba uterina o trompa de falopio en la cual reconocemos cuatro porciones una porción intramural que atravesa la pared del útero está en corte coronal del útero el ixmo que es la parte más siguiente la ampolla que es esta porción dilatada de la tuba uterina el infundíbulo y las fimbrias las fimbrias sí las fimbrias entonces acá vemos los ovarios cuando la mujer ovula el óvulo llega a la fimbria y es y es conducido principalmente por las cilias a la ampolla acá visualizamos el ligamento suspensorio del ovar bueno el peritoneo también se repliega sobre la tuba uterina sí formando el mesosalpins mesosalpins y se repliega sobre el ovario formando el meso ovario meso ovario entonces acá vemos sí vemos en una mejor en una mejor dimensión la corte coronal vemos el útero fondo cuerpo ixmo sí el mismo cuello del útero y visualizamos la terminación de la vagina terminación de la vagina y encontramos los fornis laterales entonces vamos a hablar de un fornis lateral derecho un fornis lateral izquierdo fornis lateral derecho fornis lateral izquierdo sí la cavidad uterina con forma triangular y vemos el exocervis en el útero vamos a reconocer la parte externa o epimetrio la parte muscular o miometrio y la parte interna o endometrio este endometrio que es la parte interna del útero es la capa que se renueva cada mes durante el ciclo menstrual en la mujer acá se ha cortado la tuba uterina entonces recordamos sus partes porción intramural el ixmo la ampolla de la tuba uterina y el infundíbulo y vemos los ovarios en un corte en diferentes estados el cuerpo lúteo se alcanza a visualizar el cuerpo albicans el ligamento suspensorio del ovario ligamento suspensorio del ovario entonces cuando la mujer ovula el óvulo es recogido por las fimbrias y las cilias de la tuba uterina lo desplazan hasta la ampolla si la mujer tiene una relación sexual los días previos a la ovulación o horas después de la ovulación los espermatozoides depositados en el saco en la laguna en el fornis posterior si recorren la cavidad uterina recorren la cavidad uterina se desplazan hacen la ampolla y aquí ocurre la fecundación ya una vez ocurrida la fecundación si las cilias de la tuba desplazan el embrión esas las primeras formaciones de ese embrión hasta que se implanta hacia el tercer o cuarto día después de la fecundación si acá tenemos nuevamente el útero y las estructuras que ya hemos mencionado por no imaginar el anterior por no imaginar el posterior acá podemos ver cómo se vería el cuello del útero en un examen ginecológico entonces acá está el espéculo para la valoración vemos el exocervis y vemos el fornis vaginal anterior el fornis vaginal posterior que es mucho más profundo y los fornis vaginales laterales los fornis vaginales laterales acá apreciamos cómo se ve cómo se vería el cuello del útero entonces vemos el espéculo de aparato utilizado para valorar la mujer el cuello del útero el orificio externo del cerviz y pues este es el sitio que se valora durante las citologías que regularmente debe hacerse una mujer bueno ya hemos mencionado el ovario el ligamento útero ovárico el ligamento redondo y las fimbrias la relación que tienen con el ovario entonces que permiten que el óvulo se caiga a la fimbria y sea sea conducido hacia la ampolla el útero es un órgano que se modifica con el tiempo tenemos acá el útero de un de una niña de una neonato recién nacida de una niña de cuatro años el útero el útero en la pubertad el útero de una mujer adulta pero que no ha tenido hijos y el útero de una mujer que ya ha tenido hijos entonces obviamente tiene una capacidad de expansión bastante considerable y luego posterior a la menopausia empieza su proceso de involución vale la pena comentar que es frecuente que en el miometrio se formen tumores benignos que son llamados miomas y que dependiendo de la ubicación pueden generalmente no causan problemas pero que dependiendo de la ubicación pueden producir y es interesante pues comentar que los miomas son mucho más frecuentes en las mujeres que no tienen hijos que en las que tienen hijos en otras palabras tener hijos es un factor que protector para el desarrollo de miomas bueno ya habíamos mencionado que en condiciones normales la fecundación se realiza a nivel de la ampolla y las células empiezan su desarrollo y el embrión en sus primeras etapas se empieza a desarrollar en la tuba en condiciones normales hacia el tercer o cuarto día de la fecundación se implanta y empieza su desarrollo en el útero pero en algunas ocasiones ese ese desarrollo no se da en el útero sino que se da en la tuba uterina ¿sí? entonces hablamos de un de un embarazo ectópico que puede hacerse en diferentes partes de la tuba uterina y que terminan como abortos la irrigación de los órganos reproductores entonces tenemos que la irrigación del útero de la vagina procede principalmente de ramas de la arteria ilíaca interna ilíaca interna queda la arteria uterina y de la arteria uterina generalmente sale la arteria vaginal entonces acá tenemos la arteria uterina y de ella la vaginal y la arteria uterina pues va a distribuirse a nivel de las paredes del útero el drenaje venoso es realizado particularmente para el caso del ovario el ovario derecho drena la vena ovárica derecha drena a la vena cava inferior y la vena ovárica izquierda drena a la vena renal izquierda recordemos que estas estructuras arteria y vena discurren en el ligamento suspensorio del ovario suspensorio del ovario entonces nuevamente acá vemos en este corte la ilíaca externa ilíaca interna la arteria uterina que está dando la arteria vaginal y de igual manera junto con la arteria discurren las venas discurren las venas entonces el útero es profusamente irrigado la arteria uterina cuando ingresa cuando llega al útero da una rama ascendente una rama descendente y se va a anastomosar con la arteria ovárica se va a formar una red anastomótica acá las arterias vienen acompañadas por las venas por las venas ya en esta imagen que estamos viendo estamos viendo acá una vista anterior del útero donde visualizamos el ligamento redondo y los ovarios hacia atrás recordemos que los ovarios están en una posición posterior vemos la arteria uterina vemos la arteria uterina y va cursando a nivel del ligamento transverso del útero o ligamento de maquenro ligamento de maquenro que es un elemento de soporte del útero que se ubica a este nivel ligamento transverso del útero o ligamento de maquenro y por ahí discurre la arteria uterina a nivel de en relación con él entonces ahí lo vemos y acá vemos los músculos del diafragma pélvico los músculos del diafragma pélvico ahí vemos el vulvo del vestíbulo el músculo vulvo esponjoso y a los lados el músculo isquio cavernoso en esta imagen vemos una vista también superior la vejiga el útero cortado el recto el espacio recto uterino los ligamentos úterosacros y esta relación anatómica es de cortes hecho más o menos a nivel del cuello del útero o por encima del cuello del útero y vemos como la arteria uterina y la vena uterina cursan por encima del uretra cursan por encima del uretra es muy importante tener presente esto para el ginecólogo porque cuando se hace una histerectomía se estirpa el útero al cortar las arterias uterinas tiene que tener cuidado de no ir a cortar los uretres porque generaría una grave complicación el drenaje linfático inicialmente de los genitales externos van a drenar a los nodos inguinales superficiales el útero el drenaje linfático se va a dar a los nodos ciliacos internos y paulatinamente van a drenar a los nodos aórticos a los nodos aórticos que algunos los denominan dependiendo de la ubicación preaórticos y latero aórticos latero aórticos posteriormente estos estos nodos a través de sus a través de sus vasos referentes van a drenar a la cisterna del kilo y de ahí al conducto toráxico importante conocimiento de este drenaje linfático para que cuando hay detección temprana del cáncer pues se puede impedir que se esparza que haga metástasis la inervación la inervación del útero entonces el útero tiene una inervación tanto sensitiva de sensibilidad que está representada por las líneas negras entonces vemos que a nivel de la vagina básicamente va a ser conducida por el nervio pudendo que tiene aporte de S2 S3 y S4 el útero a nivel del útero pues la sensibilidad va a venir de las fibras nerviosas ubicadas originadas en los ganglios de T11 T12 L1 y L2 L1 y L2 las fibras simpáticas si se originan de los segmentos medulares T11 T12 a L1 si T11 T12 a L1 discurren discurren con los nervios lumbar esplánicos lumbares si esplánicos lumbares se incorporan al plexo hipogástrico superior si y van a llegar al útero y van a llegar a la vagina la vagina para el caso del parasimpático si señalado en azul el origen es de la columna intermedio lateral del S2 S3 y S4 cursa con los nervios esplánicos pélvicos y van a encontrar la neurona posganglionar en el órgano en el órgano en lo que llamamos eso se llaman los ganglios intramurales entonces esa inervación está relacionada en la parte autonómica pues las secreciones de las glándulas de la vagina particularmente la erección del clítoris producida por activación principalmente simpática simpática la perdón la erección del clítoris producida por efecto parasimpático parasimpático nervio básicamente por el nervio pudendo entonces la erección producida por fibras parasimpáticas sí y otros efectos autonómicos son la elongación de la vagina sí y el aumento de secreción de de la de las glándulas presentes en la mucosa sí ya de igual manera está ese es el otro el otro elemento que hay que ver es el papel de esas fibras durante el el parto en la contracción de la musculatura del del útero ya recordar que hay una gran cantidad de terminaciones sensitivas sobre el clítoris y sobre los órganos los órganos del genitales externos finalmente terminamos recordando sí que el sistema reproductor se deriva a partir de dos series de conductos conducto mesonéfrico que va a dar origen a las estructuras del masculinas y el mesonéfrico o de Wolff y el conducto paramesonéfrico o de Müller sí entonces durante los primeros días después de la fecundación recordemos que la gona es indiferenciada o sea contiene ambos conductos entonces dependiendo del complemento cromosómico y de factores hormonales y genéticos si SXY se va a desarrollar el conducto mesonéfrico e involuciona el conducto paramesonéfrico y se desarrolla una niña una mujer por el contrario si el complemento cromosómico es XX y las condiciones hormonales son las adecuadas va a involucionar el conducto mesonéfrico y se van a desarrollar los órganos característicos del sistema reproductor femenino algunas veces estos procesos no se dan adecuadamente y se presenta lo que se llama la mal definición sexual entonces estas estructuras aquí tenemos el tubérculo genital entonces por un lado si se activa los factores relacionados con por ejemplo el aumento de testosterona y la expresión de los genes los genes presentes en el cromosoma Y pues se va a desarrollar un hombre el sexo masculino si por el contrario si el complemento cromosómico es XX y se dan las condiciones hormonales apropiadas pues se va a desarrollar una niña pero tener presente que en cada uno de nosotros digamos que tuvimos la opción o posibilidad biológicamente de desarrollar ambas estructuras ambas estructuras entonces podemos establecer homologías entre los órganos masculinos y los femeninos el escroto con los labios mayores ya el glande miren acá con el del pene con el glande del clítoris y como vale la pena mencionar que se presentan muchos casos de mal definición sexual eso en la parte biológica porque recordemos que hay otra parte que es el sexo psicológico que también debe ser tenido presente para las decisiones que tome una persona con esta situación entonces con esto damos por terminada nuestra presentación del aparato reproductor femenino quiero recalcar como lo dije en un principio que es una visión general no es una visión detallada de la parte anatómica entonces corresponde dependiendo del interés del estudiante profundizar más en aspectos anatómicos relacionados con la anatomía del periné que es bastante compleja y con aspectos vasculares y nerviosos relacionados con el aparato reproductor muchas gracias por su atención de la atención